Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues bueno, ahora vamos a conocer un poquito de Londres con Paola Barquet, el numeral que tiene que ver precisamente con este, que es una de las ciudades también más maravillosas del mundo. Así es, Paco, y precisamente, como lo dices, bueno, ahora los ojos van a estar posados sobre esta gran ciudad, Londres, y pues creo que es un pretexto perfecto para poder conocer más la ciudad, ¿no? Igual siempre hemos sabido que es la cuna de eventos históricos muy importantes. Podemos hablar, por supuesto, desde la Revolución Industrial, la persecución de los católicos, la Iglesia Anglicana, Enrique VIII, etcétera, ¿no? Podemos pensar en tantas cosas, por supuesto, la formación de las 13 colonias. Y al día de hoy, no hay que ir muy lejos, Londres sigue haciendo historia. Ahora le va a tocar ser la primera nación en hacer las terceras Olimpiadas. Entonces, bueno, en realidad es muy importante esta unión de las naciones en discordia, ¿no? Un poco a través del deporte es importante el papel de la ciudad. Y una ciudad, además de todo, que si usted ubica algunas imágenes de la Segunda Guerra Mundial, la hicieron pedazos. Por eso, a los británicos les dolió tanto algún día que el estúpido Harry, que es uno de sus príncipes de la familia Windsor, se puso un traje, se disfrazó para una fiesta de disfrazas con un traje de nazi. Porque él traía la suástica, la misma suástica que la Lutbafe utilizaba en las bombas, que deshizo, que deshicieron Londres. Así es. De hecho, lo que dices es interesante porque Londres ha sido devastada 13 veces en su historia, fuertemente, obviamente, 13 veces que han pasado a la historia. Y a pesar de esto, Londres se ha convertido en una de las ciudades más importantes del mundo. Así es. Y esto lo vamos a ver en la numeralía. Vamos a verlo. La ciudad de las mil caras, Londres. Esta metrópoli, en sus 2.000 años de historia, ha sido devastada al menos 13 veces por plagas, pestes, inundaciones, incendios, invasiones y bombardeos. Pero eso no le impide ser una de las capitales más importantes del mundo. Actualmente, es el área urbana más grande de Europa después de París. Y su economía ha logrado ser mayor que la de Suecia y Suiza. Londres se considera la sexta economía entre todas las ciudades del mundo. Tan solo la zona metropolitana genera el 30% del PIB de todo el Reino Unido. La capital de este país recibe casi 20 millones de turistas al año, atraídos, entre otras cosas, por más de 500 galerías de arte y 150 museos que engalanan la capital. Además, la gran diversidad con la que cuenta esta ciudad cosmopolita la hace única. Una cuarta parte de su población está formada por gente de otras culturas, que hablan más de 300 distintos idiomas. La urbe se ha consagrado como sede de 30 de las 100 universidades que hay en todo el Reino Unido. Y también en ella se encuentran 100 de las 500 empresas más grandes de Europa. Por otro lado, es la ciudad más cara del mundo para vivir después de Tokio y se coloca como la cuarta con más multimillonarios. Ahora, los ojos del orbe se posan sobre ella, ya que será la primera ciudad en organizar unos Juegos Olímpicos por tercera ocasión. Y bueno, como se dice en inglés, location, 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 o en español, ubicación, ubicación, ubicación. Y es que muchas veces la gente podría pensar que, bueno, al ser una isla, pues esto como lo dice la palabra, ¿no? Aísla el territorio. Pero fuera de hacer eso, digamos que este marco de mar, lo que ha logrado hacer ha sido como defender el territorio en realidad y por el otro lado, ubicarlo en un punto, digamos, clave de la geografía del mundo para, por supuesto, tener este comercio marítimo, pues, digamos, con todos los países del planeta, ¿no? La armada mítica, la más importante del mundo es la armada británica. Y después también con este eurotúnel que conecta Francia con Inglaterra, bueno, ya el asunto es impresionante. Así es, está resuelto. Y obviamente el clima, ¿no? Siempre que hablamos de Londres muchas veces podemos pensar en el clima, esta lluvia tremenda que se presenta a cada instante, que sigue siendo hasta el día de hoy uno de los temas más hablados entre los londinenses, pero aún así, digamos que el clima muchas veces, como en Europa, ¿no? Digamos que los lugares tropicales la gente suele ser un poco más relajada, un poco más flojilla, porque el clima en sí permite esto, ¿no? Pero por el otro lado lo que sucede es que cuando el clima es mucho más duro o más agresivo, pues, la gente está obligada a salir, digamos, a trabajar porque no hay forma de comerte una manzana de un árbol, ¿no? Hay que forzosamente hacer este trueque con el dinero y el comercio. Y además ahí, cuando la gente tiene menos tiempo incluso para cocinar, la cocina no se desarrolla. La cocina inglesa es espantosa, por no decirlo así. Comen papas y pescado empanizado. Es como lo comen todo el día. Y hasta ahí. Sí, fish and chips y es todo el día lo que están comiendo. Entonces mejor se enfocan en su historia, ¿no? En las libras esterlenes. Muy bien.